El señor Carlos Vega tenía hipotecado hasta el apellido. Mira. ¿Tú sabías, mamá? No, no tenía ni idea. A ver, discúlpeme un minutico, señor. Vicente Barco. Vicente Barco. ¿No habrá dejado él un seguro o algo así? Lo único seguro es que si no pagan la deuda, las podrían estar dejando en la calle. ¿Las podríamos estar dejando en la calle? Créanme que eso sea de mis manos. Yo no puedo hacer nada. Si podía ayudarlos, lo haría. Ajá. Bueno, ¿y cuánto tiempo tenemos para conseguir el dinero? Tendría que ser prácticamente que ya. El monto que tendría que cancelar sería más o menos unos 430 millones de pesos. A ver, eso no lo vamos a conseguir ni vendiendo el cuerpo. A ver, niña, por Dios, discúlpela. No, no, no tendría que vender el cuerpo. Ja, ja. No, en serio, lo que les recomiendo es que vendan la propiedad que tenía el señor Carlos en el centro. Nosotros no tenemos ninguna propiedad en el centro. No, sí, aquí dice que tienen una casa. ¿Una casa? Sí, mira. El señor del banco a ver qué otras opciones nos da. No hay una mínima posibilidad. ¿En serio? En serio. ¿Y no nos pueden dar otro plazo? Mira, Mariana, entiéndame que si fuera por mí, yo le doy la vida entera. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Mira, ¿y por qué no venden la propiedad que tienen? Eso intentamos, pero estuvimos averiguando con mi marido y en este sector es muy difícil vender. Además, no nos dan más de 30 millones por esa casa. Pero yo entiendo. ¿Y por qué no montan un negocio? Sí, eso lo hemos pensado también, pero los negocios en este sector no es que sean muy sanos, que digamos. Pero negocio es negocio. Y a la voz de que me voy a quedar en la calle, pues no monta lo que sea, ya está. Créame, en serio. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo tenemos para pagar la primera cuota? No tienen tiempo. Ay, Dios mío. Yo voy a ver qué hago para que empiecen a pagarlo dentro de 20 días. Quiero que entiendan una cosa. Lo que me preocupa es que si no pagan esa cuota, van a perder la casa. Bueno, sí, muchas gracias. Hasta luego. Oiga, gran pendejo. Me hacía embargosear a las clientas. Un momento, ¿cómo me dijo? Gran pendejo. Bueno, es que había entendido otra cosa. Sí, qué belleza. Ahora, pues, cuidado.